Seguimos con una información a la que damos seguimiento. El general de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Rubiu, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, forma parte de los arrestados, así como el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la Fuerza Aérea Dominicana, y el general Buanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana. El capitán de navío, Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo, a Erasmo Roger Pérez Núñez, el cabo Yejonatan Rodríguez Jiménez y César Félix Ramos Ovalle, son los arrestados por la operación Coral 5G, que hasta el momento, se presume, se trataría por la acusación a cinco generales del país. Este caso, si bien recordamos, inició con el arresto del general, exdirector del Cuerpo Especializado de la Presidencia, Adán Cáceres. En estos 49 allanamientos, en Santo Domingo, Santiago y La Vega, donde el Ministerio Público ha establecido que en el transcurso del proceso judicial, se realizaron operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes, muebles e inmuebles, vehículos y propiedades en diferentes lugares del país. Se espera que en las próximas horas, el Ministerio Público solicite medidas de coerción, mientras que los abogados calificaron como atropellante y abusivo los restos. Me siento muy mal, porque él fue tratado como un vulgar delincuente. El fiscal con una arrogancia propia de los necios y no permitió que su abogado defensor pudiera conversar ni saber hacia dónde lo trasladaban. El allanamiento concluyó a las 12 y 47 de la noche de hoy, desde las 10 de la mañana, de la noche. En el día de ayer fueron solicitados por el PETCA para que estuvieran presentes a eso de las 4 de la tarde, ellos llegaron a eso de las 2 de la tarde, y a las 11 y pico de la noche le sometieron o le presentaron una orden de arresto, y en el cual están en el día de hoy guardando prisión. No tengo la información de lo que pasó en el PETCA en el día de ayer, porque el PETCA le dijo que fueran sin abogado, violándole su derecho constitucional de que sean asistidos por un abogado, y le ejecutaron la orden de arresto en ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!